El asesinato del hombre afroamericano de los Estados Unidos, George Floyd, ha puesto a flote lo que está sucediendo no solamente en los Estados Unidos con el tema de la discriminación, por un lado, la discriminación racial específicamente para las personas de color, a las personas de raza negra, y en otros países también la condena a la actuación de la policía frente a grupos vulnerables o a personas de condición vulnerable. En México está sucediendo, ayer le presenté el caso de un indigente que fue asesinado el pasado mes de marzo por policías de la ciudad de Tijuana, en Baja California. Las investigaciones después de dos meses y tal llevan pues todavía un proceso lento, lento. Y hace un mes prácticamente, sí, exactamente hace un mes, la noche del pasado 4 de mayo, hace un mes, Giovanni López, un hombre de 30 años, un albañil, fue detenido por policías municipales de Islahuacán de los Membrillos en el estado de Jalisco. El video circula en redes sociales, vamos a verlo y a escucharlo. Es el momento en el que la policía municipal detiene a Giovanni López y su familia, reclama el proceder de los policías y la forma en la que está siendo golpeado. Escuchamos y vemos. No está haciendo nada. No hay pedo, si lo matan no hay pedo. No, se le ponen los golpes. No, él estaba sentado, no iba a comer. Él estaba tranquilo, usted lo golpearon. Ustedes lo golpearon, ¿por qué se lo llevan así? A ver, en la derecha, en su mano. ¿Por qué se lo llevan así? No hay pedo, es que tal, oh, no hay pedo, es que no from. Aquí se va. Güey, si lo matan ya sabemos. Mañana se termina parte del... Bueno, Cristian, el hermano de Giovanni, estuvo presente en el momento en el que fue detenido. Se dieron cuenta, registraron qué patrulla se llevó a su hermano. después fueron al hospital civil de Guadalajara y ahí se enteraron que su hermano Giovanni López había muerto por un traumatismo cráneo encefálico y que tenía un impacto de bala en el pie izquierdo desde entonces la familia reportó que el presidente municipal de Ixtlahuacán primero los amenazó si difundían el video después les ofreció 200 mil pesos para que no se diera a conocer el video finalmente se dio a conocer el video Eduardo Cervantes Aguilar alcalde de Ixtlahuacán en un comunicado negó absolutamente todo el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro por lo que está preocupado Enrique Alfaro es porque no se informe o no se puntualice de que el hombre fue detenido por la policía por no usar cubrebocas porque esta fue la versión inicial de la familia que la policía los detuvo que estaban en la vía pública y que Giovanni López no llevaba puesto el cubrebocas y esa fue la razón por la que lo detuvieron al resistirse al arresto pues vino entonces el forcejeo y después apareció muerto en el hospital en Guadalajara el fiscal del estado de Jalisco también está pues muy ocupado en desmentir que haya sido detenido porque no llevaba cubrebocas es después de un mes el máximo adelanto que tiene la fiscalía de Jalisco el haber establecido ya con muchísima precisión científica casi astronómica que no lo detuvieron por no usar cubrebocas así van las investigaciones en algún momento se dijo en algún momento que la detención había sido porque el joven no portaba un cubrebocas tenemos un informe que obra en actuaciones en donde no se hace referencia a este hecho únicamente se hace referencia a una detención administrativa de una persona agresiva entonces lo primero sería establecer con claridad que ya se cuenta con una con un informe que hace perfectamente la diferencia en cuanto a cómo se originaron los hechos bueno ese es el caso allá en Jalisco ¡Gracias!